Estimados amigas y amigos, lamento no poder atender personalmente a esta sección. Sin embargo, me siento muy honrado de tener la oportunidad de dirigirme a todas y todos ustedes. Desde el inicio de mi mandato, he manifestado la necesidad de incluir a nuevos actores en el diálogo y la construcción del mundo que queremos, capaz de alimentar a todas sus ciudadanas y ciudadanos en un modo social, económico y ambientalmente sostenible. En esa visión, la importancia de la participación de la sociedad civil, los movimientos sociales y de los pueblos indígenas y originarios es una convicción que mantengo desde hace décadas. Y por esa razón, que estamos abriendo las puertas de la FAO a todos nuevos actores y afirmo mi compromiso con la implementación plena y efectiva de la política de FAO sobre pueblos indígenas y tribales, aprobada en el año 2010. Gracias. La aprobación de las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Proceso que se llevó a cabo en el seño del renovado Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Cuatro representantes de la sociedad civil integran el grupo asesor de ese comité. Entre ellos se encuentra un representante de los pueblos originarios e indígenas. Tenemos el propósito de consolidar y ampliar esa participación, sea en el comité, sea en otros foros de concertación y dentro de la misma FAO. El mundo tiene el reto de avanzar hacia modelos de producción, distribución y consumo de alimentos que alivien la presión sobre los recursos naturales y que garanticen de forma sostenible a la generación futura los recursos que necesitarán para alimentarse a su vez. Es un reto que podemos alcanzar juntos. Muchas gracias.